Música Si visitas Aguascalientes, no olvides pasar por Sabinolandia, o Parque Recreativo El Sabinal. Este lugar es propiedad de una comunidad forestal donde protegen un bosque de galería compuesto por árboles de la especie sabinos, conocidos también como ahuehuetes o ciprés mexicano. Tenemos una gran afluencia de personas que nos visitan fundamentalmente sábado y domingo y pues tenemos un registro, por ejemplo, el año pasado nos visitaron cerca de 80 mil personas aproximadamente, porque no contamos las personas que son discapacitadas, las personas de la tercera edad y los niños porque a ellos no se les cobra boleto. Conserva todavía una galería de sabinos denominados originalmente ahuehuetes. Este parque es trabajado principalmente por un grupo de mujeres. Cada año recibe cada vez más visitantes, incluyendo turismo extranjero. Tenemos gente que viene desde regiones aledañas de la ciudad, pues la gente se desplaza continuamente allí. Tenemos gente que viene de Japón, de China, de Argentina, de Brasil, de mucha parte de Sudamérica nos visitan. La comunidad ha tenido diversos retos, entre ellos proteger el lugar de la contaminación, basura e incluso un problema de plagas detectado recientemente y que por ello contactaron a la CONAFOR. Detectamos una plaga que se empezó a observar en las ramas de los árboles y acudimos a la CONAFOR y ellos a través del INIFAP, de un acuerdo que se hizo, nos fueron a visitar y nos empezaron a dar un curso para identificar la plaga y para ver la forma de combatirla. En 1910, el Sabino Huahuete fue seleccionado como el Árbol Nacional de México. Su nombre significa Viejo del Agua y se ha destacado su presencia en importantes eventos de la historia mexicana. El más famoso quizás sea cuando Hernán Cortés lloró su derrota sobre uno de ellos. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México